Yo soy un hombre sincero Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere El hijo de un pueblo esclavo, vive por él, calla y muere Yo he visto a la guerrilla volar al azul sereno Y morir en su guarida la víbora del veneno Temblé una vez en la reja a la puerta de la viña Cuando la bárbara vea pico en la frente a mi niña Gozé una vez de tal suerte que gozé cual nunca cuando La sentencia de mi muerte le dio el alcaide llorando Mírame, madre, y por tu amor no llores Esclavo de verdad de mis doctrinas Tu mártir corazón tiene destinas Y esa que nace en tu respiración Mírame, madre, y por tu amor no llores Un berrizo jordé Donde crece la luz Y América, que el hombre digno sea Y América, que el hombre digno sea Y América y el hombre vinto sea Y América y el hombre vinto sea Mi verso es como un cuñal que por el puño echa amor Mi verso es un furtidor que da un agua de coraje Mi verso es un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo Pena, fuimos a decir que tengo yo pena Luego, después del rayo y del fuego tendré tiempo de sufrir Desde empezar profundo entre las penas sin nombre La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo Hay montes y hay que subir los montes altos Después veremos alma quién es, quién te me ha puesto al morir